2. Homenaje y entrega de condecoración al artista segundo Bautista Vasco. Por favor, solicitamos el ingreso del señor artista. Gracias. Gracias. Damos la bienvenida al artista segundo Remigio Bautista Vasco. Y previo al evento, este momento se va a proyectar un video. Gracias. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi padre y de mi amor. Gracias. 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 Nuestro compañero general va a dirigernos las palabras para resaltar la importancia. Gracias, señor presidente, compañeras. Sí. Muchas gracias, señor presidente compañeras, compañeros asambleístas maestro segundo bautista medios de comunicación invitados todos realmente para mí es un verdadero honor el haber sido designado para presentar este significativo homenaje que la asamblea nacional realiza mi muy querido amigo el maestro segundo bautista vasco encargo que quizá por entre otros aspectos se me ha designado en mi calidad de artista profesional cultor de del arte de la música de mi país a los cinco años segundo bautista ya sabía tocar la guitarra el piano a los siete años ya era pianista oficial de la escuela de ciegos donde estudiaba a los once años tocaba a la perfección la guitarra y a los quince años ya egresó del colegio con las mejores calificaciones y orgulloso de saber tocar el requinto el acordeón el bandolín y el bajo un fuerte aplauso para maestro segundo bautista por su calidad fue llamado a formar parte del conjunto los barreiros formó parte del trío luz de américa que más tarde se convirtió en el trío los montalvinos quien no recuerda el trío los montalvinos uno de los mejores tríos del ecuador sus ojos nunca han visto la hermosura del cielo ni la belleza del mar ni los cientos de ciudades que él ha visitado a lo largo de su vida artística tampoco han sido testigos de la belleza física de una mujer pero no hay nadie en el ecuador y probablemente en el mundo que haya compuesto las canciones más hermosas dedicadas al amor a la naturaleza a la belleza física y espiritual de una mujer consta en la galería internacional de los más grandes autores del mundo es autor de más de 300 canciones pero su preferida es de la naturaleza a la belleza fiscal y la granareza en la belleza de los más grandes incluye la pequeña más de 4 a 1 o 3 o 2 o 2 o 3 o 2 o 3 o 2 o 2 o 3 o 2 o 3 o 2 o 3 o 3 o 3 o 2 o 3 o 3 o 3 o 2 o 1 o 4 o 3 o 2 o 3 o 3 o 2 o 3 o 3 o 3 o 2 o 4 o 2 o 3 o 2 o 3 o 2 o 4 o 5 o 4 o 2 o 3 o 2 o 1